Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonel Morales y este es mi primer video. Bueno, empecemos. Como he visto que todos los que empiezan a subir videos, empiezan hablando de quiénes son, dónde nacieron, cuál es su nombre completo y bueno, todas esas cosas. Mi nombre completo es Leonel Emiliano Morales. Nací en Salta Capital y actualmente vivo en Salta Capital. El otro año estoy por ir a la universidad. Tres razones por las que debes suscribirte a este canal. Primera razón es porque no me gusta discriminar a ninguna gente, ni por su color, ni por su religión, ni nada por ese estilo. Para mí todos son iguales. La segunda razón es porque soy pobre. Y la última razón es porque me gusta grabar videos y hacer videos para detener a la gente. Y espero que les guste. En este canal van a encontrar retos, cocinas, tips, varias cosas. Espero que les haya gustado este video. Se suscriban y que si tienen alguna duda pueden dejarme en todos los comentarios en todas mis redes sociales que van a aparecer acá. Y no se olviden de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales. Chau. Hasta el próximo video. Chau.